Programa patrocinado por Correduría Morera y Vallejo... ...y con la colaboración de la Fundación Benjamín Mena. Estaba yo pensando... ...¿qué habrá pasado hoy? Estamos aquí en el programa Uno Más en Casa... ...nuestro programa de mascotas... ...pero me falta mucha gente... ...me falta Elo, mi compañera Elo... ...no puede estar por motivos de enfermedad... ...pero además... ...hoy traemos un programa totalmente distinto... ...hemos querido hacer una recopilación... ...de todo lo que llevamos hecho... ...desde que empezamos... ...hemos pasado por muchísimos sitios... ...muchísimos lugares... ...hemos conocido muchísimas mascotas... ...muchos veterinarios... ...profesionales, adiestradores, etcétera... ...hoy por eso queremos ofrecerle... ...este pequeño resumen... ...de una hora aproximadamente... ...donde vamos a sacar... ...todas las imágenes de los lugares... ...donde hemos estado... ...Fundación Benjamín Mena... ...hemos estado en el Club Mascodín también... ...durante varios días... ...hemos sacado muchísimas imágenes de perros... ...en las consultas del veterinario... ...también hemos estado en Acuarios... ...en Zoo City... ...hemos estado con Manuel Suárez... ...nuestro adiestrador... ...y José Manuel Carrascal... ...el cetrero... ...aquel que nos traía... ...esas bellas imágenes del águila... ...el búho... ...con los halcones... ...pues todo ello... ...lo vamos a tener en este programa... ...con el contenido necesario... ...que ustedes quieren ver... ...en aquí... ...en el correo de Andalucía Televisión... ...no se lo pierdan... ...porque es un programa... ...muy, muy entretenido... ...se ha sido un programa... ...muy, muy entretenido... ...yes, I've been down... ...wound, down to the ground... ...wound, wound, wound... ...and I've been hurt... ...I've lost my shirt... ...and I've been beaten... ...I've been caught cheating... ...I might look all right today... ...but it has ain't always been this way... ...you better believe me... En la Fundación Benjamín Mener hemos vivido momentos muy intensos, desde aquella intervención quirúrgica para una castración de una podenca hasta cómo necesitaban las familias adoptar a estos animales maltratados que eran acogidos en la Fundación. Por eso, en este amplio reportaje, le vamos a mostrar todos esos días que hemos pasado en la Fundación Benjamín Mener. Fundación Benjamín Mener La Fundación Benjamín Mener atraviesa nuevamente un momento difícil. Hemos empezado en 2014 con más de 600 animales en nuestras instalaciones. Esto es debido, como siempre hemos dicho, al gran número de abandonos que existen aquí en Andalucía. El gran problema es que muchísimos de estos animales llegan en muy malas condiciones. Bueno, aquí los animales nos pueden llegar, que digamos, en dos estados, ¿no? El estado de urgencia y el estado de normal, el protocolo normal. Bueno, si queréis me seguís y os enseño estos perritos que os estoy hablando que necesitan un cuidado más especial por vuestra parte. Bueno, pues ahora estamos en el hospital. Como os he comentado, hay unos 20 casos ahora mismo y de casi todos son de traumatología, ¿vale? Entonces voy a ir presentando los perritos que tenemos, ¿vale? Por aquí. Mira, ella es Memphis. Llegó la semana pasada. Tiene una doble fractura. Tiene fractura en la extremidad anterior y la posterior. Y aquí estamos intentando recuperar un poquito. Esta perrita se llama Envira. Vino justo, es el caso que os contaba, que llegó de urgencia ayer. La encontraron unas voluntarias que están aquí de Alemania ayudándonos con los perritos. Toja también tiene una fracturita de la patita de atrás también. Bueno, os presento a Renata. Renata es una galguita muy mayorcita que seguramente ha sido muy buena cazadora durante los primeros años de su vida, pero que ha llegado a una edad que no les conveniente. Y en vez de dejarlo en cualquier perrera o cualquier cosa, pues se dedican a quitarles el microchis y soltarlas a la casa. Entonces no sabemos muy bien su vida, como ha sido durante este tiempo. Titán es un perro que pensamos que ha sido bastantes veces golpeado. Si os dais cuenta... Venga, cánchame. Vente. Tiene la fractura. Tiene fracturada. Vente. Vente. Bueno, si veis está lleno de golpes y tiene fracturadas los huesos de la columna vertebral. Los requisitos para poder adoptar un animal son muy fáciles. Nosotros primero pedimos que se haga un cuestionario, que está en nuestra página web, www.fundacionbm.com. Ahí está toda nuestra vida en la página y también está nuestro cuestionario, cuestionario de adopción. En ese cuestionario se es un perfil para tener los datos de la persona que quiera tener un perrito. Una vez que se recibe, pues se llama inmediatamente a la familia y nos ponemos en contacto con ellos para darle una cita. Si viven cerca, pues lo citamos aquí en el centro, que es lo ideal, que tenga el contacto directo con el perro. Si no es así, pues depende de la provincia que sea o la comunidad que sea, tenemos personas que colaboran con nosotros, que hacen lo mismo que hacemos nosotros aquí en otras comunidades. Eso es lo primero que se hace. Una vez que se tiene contacto directo con la familia, se sabe qué es lo que quieren. La mayoría de las veces lo que van buscando no es lo que se llevan como animal, porque ellos tienen una idea, idealizan una idea de animal como animal de compañía. Y cuando vienen, lo tocan y ven, pues ven que su perro no es ese, el que ellos pensaban. Entonces, por eso es muy importante el contacto con ellos y el que se dejen asesorar por nosotros, porque para nosotros todos los animales son iguales. Lo que intentamos es que la adopción sea perfecta, que cuadre y que el perro se vaya y que ya no vuelva más. Afortunadamente no vuelva más, porque se quede en su familia para toda la vida. Pues desde Fundación Benjamin queremos invitaros a participar con nosotros en nuestra labor, ya que hasta que participas en ella no te das cuenta del problema real que tenemos en Andalucía y en España con el abandono y el maltrato de animales de caza y animales de compañía. Así que no solo podéis participar desde las adopciones, sino también de muchas otras formas, como es por ejemplo voluntariado, discusión y mil otras formas que podemos explicaros ya cuando estéis aquí con nosotros y vengáis a conocernos nuestras instalaciones, justo en la carretera de Utrera. Pues los cursos que ahora mismo estamos con ellos, que estamos lanzando y que tenemos en promoción serían el curso de auxiliar clínico veterinario, que va enfocado a todo aquel que quiera ser auxiliar veterinario en la práctica clínica. Luego también tenemos el de acercamiento del farmacéutico al mundo del animal de compañía, que se va enfocado exclusivamente a farmacéuticos para su formación al respecto, para que pueda resolver las dudas que le pueda presentar cualquier cliente que llegue a la farmacia con su animal enfermo. Luego también tenemos el de peluquería canina, que es un curso que la verdad que estamos desarrollando ahora y que pinta bastante bien. Y tenemos también el curso de primer auxilio que se sirva enfocado al público en general, para que el propietario se vea capaz de actuar en un momento dado cuando ocurra cualquier cosa con su animal en la casa y sepa reaccionar de una manera rápida y pueda salvar la vida de su animal. ¿Cuánto hemos aprendido con el doctor Emilio Santigosa? ¿Lo recuerdan? Del Club Mascodín. Nos ha hablado de todo. Han pasado muchísimos animales, han vacunado, han intervenido, han hecho de todo. Pero precisamente queríamos aquí, en Uno Más en Casa, contar con la colaboración de expertos de la categoría del doctor Emilio Santigosa. Vamos a ver cuánto hemos pasado a lo largo de estos programas en el Club Mascodín. La vacuna Leishmaniosis es una vacuna muy nueva que ha salido recientemente y está muy bien. O sea, es un complemento con todos los tratamientos y medidas preventivas que hay. De acuerdo, esa vacuna se hace poco a poco, se hace en tres dosis cada 21 días y digamos que está muy bien conseguida. Ha tardado 20 años en salir esta vacuna y bueno, su eficacia es bastante alta. Mira, algunas veces ellos, como son tan chiquititos, cuando hay un cambio de alimentación y demás, al principio van bien, pero luego al poco tiempo tienen desajuste, mala digestión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo posiblemente creo que lo que ha pasado es eso, que tengamos que ponerle una dieta gastrointestinal, unas pastillitas para cortarle un poco la diarrea, ¿de acuerdo? Y luego a continuación le meteremos progresivamente un pienso de mejor calidad, incluso que no lleve pollo, ¿de acuerdo? Que lleve cordero, que lleve pescado, un pienso más sensible. Sí, bueno, no es que sea mejor, sino que paella, a lo mejor más delicada de estómago, entonces, bueno, pues digamos que es más correcto, ¿de acuerdo? ¿La gana? ¡Ay, qué bien! Esta se porta muy bien. Sí. Muy bien. Vale, ¿cómo ha ido la cosa? Muy bien. Vale, ¿algún tipo de dolor, inflamación, alguna cosa? No. Vale, pues vamos a tumbar en un espacito. Vale, ahora, cógele esa manita. Ya está, hija, ya está, ya está. Sí, molesta, pero ella tiene molestia. Pobrecita. Sí. No está ahí, hija. No es que conectarla bien. Sí, huele. Sí. Porque ya no se quita. Un saquito. Sí, ya está para quitarlo. Un saquito. Un saquito. Ya está, hija, aquí. Falta uno. Oye, ya está, hija. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Tyson? Contadme, ¿qué le pasa? Pues mira, hace una semanita que ha salido aquí un voltito, un kilo, ¿eh? Exactamente. Y se la ha ido abrandando de ayer a hoy. De acuerdo, ha metido un crecimiento rápido, ¿vale? ¿Él qué es lo que hace? ¿Que se refriega por las paredes o algo? Por eso lo tiene así. Y se da mucho con la pata de atrás, entonces se puede infectar cada vez más. De acuerdo. Mira, ¿él qué edad tenía? Sobre unos dos años, por ahí. Dos años. De acuerdo. Muy posiblemente, bueno, esto es un tumor, ¿vale? Una tumoración, pero no os tenéis que preocupar porque, bueno, a veces son benignas, ¿de acuerdo? Y solamente necesitan post-tratamiento y demás. Entonces, lo que vamos a hacer con Tyson, lo vamos a sujetar un poquito y le voy a tomar una citología del bultito. Así que, depende de las células que yo vea, pues determinamos a ver qué tipo de tumorcito se veis, ¿vale? Venga. Bueno, mi opinión acerca de las prendas de los perros es que, bueno, estoy a favor, ¿de acuerdo? Hay perros que, debido a su talla, que son muy pequeños, tienen el pelo muy poco tupido, estilo los yorsais, perros como el chihuahua, ¿de acuerdo? Entonces, está justificado ponerle prendas de abrigo, ¿de acuerdo? No es algo, hombre, es algo estético y demás, que aparte, pues, la mascota está más linda, ¿no? A la hora de salir a la calle, pero está justificado, ¿no? Porque este tipo de raza... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...o de presentación del perro en algún tipo de monográfica o algún tipo de exposición. No todos los champús valen para lavar al perro, entonces necesita sea esta marca, o sea otra marca, un champú especializado para el perro en este caso, gato o caballo. Principalmente nosotros la gama más amplia y que es la gama estrella de nuestra marca es principalmente para el perro, aunque de gato hay algo y de caballo también, por supuesto. Tenemos que tener la conciencia y estar concienciados de que nuestros perros, cuando los sacamos a pasear o hacernos una sesión a la calle, ellos no pueden por sí mismos, entonces el dueño o la persona que los saca tiene que recogerlo. que además es responsable, por supuesto. Entonces, eso es sí mismo, es lo normal, ¿no? Entonces, sobre todo este tipo de bolsas y todo esto, pues hay un mundo, ¿no? Dentro hay, pues, de colores, bolsitas protectoras para retener estas bolsas, para ponerlas y guardarlas. Donde tienen, son sus difusores tipo hueso, que lo cuelgas en su, en su mismo, o en tu lateral, lo metes en el bolso o lo cuelgas en la misma correa del perro. ¿Y de aquí van saliendo una a una? Sí, tú lo vas cogiendo, este es, tú deshaces el paquete y metes, pues son 20 bolsas, normalmente lo que vienen en estos cilindros, lo metes aquí y tú vas cogiendo, según la necesidad, pues las distintas bolsas. Como los perros pequeños, yosai, malteses, bichón, perros medianos pequeños, que ya buscan, pues, no la seriedad del gris o el negro, sino el colorido, del rosa, el rojo, verde, en fin, dependiendo del gusto del huevo. Manuel Suárez, nuestro adiestrador de cabecera. Habrán visto en estos programas cómo intenta adiestrar, y además con buen éxito, a diversas razas de perros. Vamos a hacer una recopilación de todos esos animales, todos esos perros, que han pasado por nuestro programa a lo largo de estos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Hoy con quién estamos paseando? Bueno, pues estamos aquí empezando a trabajar con un beagle de un año de edad que se llama Coque. Presenta algunos problemas de conducta en la casa y en la calle, no atiende a llamadas, no atiende a atenciones, es un poquito anárquico, se sube en el sofá, araña las puertas para querer salir de donde esté metido, y estamos corrigiendo esta conducta para que sea un poquito más sociable, obedezca, vaya por la calle sin llevarnos arrastrando, se come todo lo que pilla por lo que se encuentra del desperdicio, hay que corregirle eso también para que no coma nada, que lo vaya a sentar mal, porque hoy en día hay mucho desaprensivo que acaba echando venenos y acaba con la vida de un animal. Mira, campeón, Coque, mírame, ¿cómo estamos, amigo? Eso, así me gusta. Aparte del premio de comida, lo acaricio y me lo pego a mi pierna, para que él vea que mi pierna y mi mano son parte de la caricia, y no solamente la comida, porque comida no vamos a llevar continuamente encima, la comida la vamos a llevar un cierto tiempo durante el adiestramiento, para conseguir más atención de él, pero luego simplemente se va a quedar el halago y la caricia, y la pierna es también parte de la caricia, me lo aprieto así contra la pierna. Eh, muchachos, ¿cómo estás? Que eres muy malo, muy dañino. Eso, así me gusta mi perro valiente. Toma, platico siempre. Ok, sí, muy bien mi chico, me mira porque sabe que viene el premio, le doy el premio muy cerquita de mi pierna para que él busque la pierna y no se siente muy lejos de mí. Lo voy a dejar aquí solo y me voy a retirar un poquito y lo voy a llamar. Muy bien, sí, suelto la correa. Muy bien mi amigo, le hablo, no lo pierdo de vista porque se me puede mover, porque llevo muy poco tiempo con él. Ok, aquí. Eso, el mejor de la clase. Toma, platico siempre. Pues nada, aquí estamos con Teo, llevamos un mes de trabajo con él, una sesión diaria de 50 minutos y está dando un resultado muy muy satisfactorio para el tiempo que llevamos, es un perrillo muy juguetón, muy vivo, es una raza española en recuperación y yo estoy enamorado de esta raza. Tengo una perra también de esta misma raza y esto te sorprende continuamente. Listos como ellos solos, trabajadores, apegados, nobles, cariñosos, juguetón, o sea que esto es el perro ideal. No tira pelo, para las personas que tengan problemas de alergias este es el perro adecuado, porque esto no tira pelo y no provocan alergias los niños o el que tengan alergias al pelo. Y empiezo siempre por los ejercicios más sencillos que es caminar y parar. Vamos a empezar. ¡Puts! Vamos chiquitín. Camino a mi lado sin pegar tirones, sin llevarme a rastras. Aquí, cerquita de mí, los cambios de dirección. ¡Puts! Vamos campeón. Eso es muy chiquitín. Está pendiente de sus dueños que están allí enfrente. Está pendiente de que por ahí va otro perrito. La llamada de frente. ¡Veo aquí! Bien, muy bien plástico. Este ejercicio, de dejarlo con el objeto cerca y que no lo toque, se utiliza también para que guarde una cartera, una maleta, un bolso. Lo habituamos a que el rodillo está dentro de ese objeto que queremos guardar y no hay quien le quite el rodillo. Que él lo tenga cerca pero no lo puede coger. Hasta que no se le dé la orden. Y claro, no permite que nadie se lo quite. Porque en cuanto a que alguien se acerque a él, coge otra vez su cartera. Lo que quería yo expresar en este reportaje es un poquito hablar de esta raza, de los perros potencialmente peligrosos según las leyes que han sacado estos gobiernos y demostrar todo lo contrario. De que aquí no tenemos un perro peligroso. Un perro sociable. Yo he llegado, a mí no me conoce para nada. ¿Ve? No, si no tengo nada de comer. No tengo. Esto lo único que quiere es jugar y quedar bien con los amigos. Como cualquier otro cachorro. Exactamente. Y a cualquiera de nosotros que nos eduquen mal y que nos estén fastidiendo toda la vida, pues acabamos siendo también una persona peligrosa. Bueno, pues eso es lo que ocurre con estos animales. Que acaban pues dándole una educación inadecuada. Bueno, una educación no ninguna. Nada más que potenciar instintos de ataques y demás. Y claro, acabamos teniendo un perro peligroso. Pero lo que vamos a hacer es tratar de que este animal sea sociable. Que vamos, que lo va a hacer sociable, cariñoso, que con todo el mundo se deje acariciar, que no se presente agresivo ante otros perros. Uy, 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 ¿qué te pasa? Uy, 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 qué pesadito eres. A ver, ¿qué quieres? Pringues, eso es lo que tú quieres, pringues. Y para controlar esos instintos, cuando aparecen esos pequeños brotes de enfrentamiento con otro perro que nos encontramos por la calle, que eso lo hacen toda la raza, pues poderlos controlar y que el perro sepa que es lo que tiene que hacer cuando le damos un toque y lo sentamos y demás. Ahí está. La cabeza la tengo controlada con el brazo y mi pierna. Las patas están en el aire y no se puede escapar. Mira, ya partaleé a él y no puede. Y le doy unos catecitos aquí. Y cuando él está tranquilo, lo suelto. ¡Ay, qué malo era! Estamos aquí con nuestro amigo Curro, un dogo alemán de cuatro años, que presenta algunos problemillas de conducta. Es un perro que le falta sociabilizarse un poquito porque a la calle le da miedo muchas cosas, muchos ruidos. Gente que pase cerca, un autobús, un golpe de un contenedor de basura al echar la basura dentro. Cualquier cosita así rara le choca y se espanta y transforma esa inseguridad en agresividad. Y alguna vez ha intentado abrir la boquita más de la cuenta. Y como el problema de esta gente no es cuando la abren, sino cuando la cierran. Que están macizos. Esto es músculo puro. Esta raza es dogo alemán, de Alemania. Como veis, los alemanes tienen una raza Rottweiler, pastor alemán, boxer, dogo alemán, schnauzer. Unas razas poderosas. Nos vamos a marchar unos segundos tan solo a publicidad. Enseguida volvemos con más contenido aquí en Uno Más en Casa. Programa patrocinado por Correduría Morera y Vallejo y con la colaboración de la Fundación Benjamín Mena. Gracias. mujeres. uchen